Buenos días, le damos, siendo las 8 y 53 damos inicio a la sección número 25 de la Comisión de Cielo y Patrimonio. Están los presentes, Conchis, el arquitecto Gustavo, Miriam, que es una secretaria de Comisión de Cielo y Patrimonio. María Concepción Franco Luzio. Presidente. Y José Antonio Becerra Rosales. Presidente, le informo que nos encontramos 4 recientes, por lo tanto, hay por favor. Paso al punto número 2, que es propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del Sport Pártaro de Guilherme Francisco Vázquez Árabe, director general de este o para que se apruebe adherirse al decreto número 27.241, de la sexta décima segunda, diagonal 19, emitido por el Congreso del Estado, en el cual autoriza a los municipios a realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que se hubiesen generado hasta el inicio de la vigencia del presente decreto. Punto número 4, solicitud por parte del Ciudadano Belén de Salazar, director del Instituto Municipal de Planeación para que se apruebe la contratación de los servicios correspondientes para la implementación del sistema denominado visor urbano, versión rototipo funcional, para la consulta del territorio del municipio. Dicho proyecto se invista como proyecto estratégico del plan institucional del Gobierno de la Administración 2018-2021. Punto número 5, solicitud por parte del Ciudadano Belén de Salazar, director general de la Universidad Municipal de Planeación, y que se levanta, 7 del patrimonio municipal para que se lea, para que se apruebe la realización, para que se lea la baja y lo que va a dar. Así como la desincompañación del patrimonio municipal de educación con número económico 87 marca FOB, o modelo 1985 sin placas, perteneciente a la camantula de parques y calientes. Punto número 6, solicitud por parte del Ciudadano Belén de Salazar, director general de la Universidad Municipal de Salazar, y el ciudadano de Sanctuño Casillas Peña, director presidente de la Comisión de Protección, Desarrollo Humano y Obrera Pública, para que se apruebe la realización de obras de las personas rurales en el área donde se encuentra el diánsito estil, dentro del parque bicentenario de esta ciudad. Punto número 7, puntos varios. Y el punto número 8, clausó. Quien esté a favor de acordar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros, para pasar al punto número 3, Jorge Armando Jiménez Gutiérrez, coordinador político de Estepa, quien nos va a explicar el punto número 3 correspondiente a la resuelta del decreto que ya mencionamos en el orden del día. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En esta ocasión la vemos en el estado, señora presidenta, la autorización para que este ayuntamiento se le haga al decreto número 17.284, de la 62ª Administratura, del año 2019, el cual a la noticia se autoriza a los ayuntamientos de los municipios en el estado de Calixto, que deciden acogerse al presente decreto a realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recalgos a los contribuyentes que hayan encobrado en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que se hubiesen generado hasta el fin de la vigilancia del decreto. Este decreto fue publicado el día 20 de junio del año 2019, si les pasa a los otros, por eso no lo recuerdo. Esto va con la intención de que tanto el ayuntamiento y tanto el bloque de agua potable puedan realizar el mismo y a su vez incrementar la recaudación de los mismos. Por ejemplo, es un incentivo para la población para poder alerizar este decreto, pagar menos y regresarse. Gracias, señor presidente. La verdad es que es de la única manera que hemos visto esto, porque se ponen de corriente y se recuperan. Yo tengo una observación, señora. Lo comentaba antes de que vienen de Estados Unidos. Antes pagaban al igual su cuenta en el sitio y se las aceptaban. No sé qué pasó que ya no se les había aceptado. No, comentaba que no se les había aceptado este año. Y que tenían, o sea, ellos pues venían a pagar al igual porque además, cuando tenían una vez agua, no se me abren. Pues la verdad, en ese mes o utilizaban mucho más agua, como quiero quemar, o no mucho, pero sí pasaba del rango. Y entonces, todos los demás meses no la usaban. Y que, porque a lo mejor hasta, dice que vacían, como que era todo el año, el aquí de estancar el agua, a la hora de volver a llenar aquí y ver todo. Ellos gastan durante 30 años que vienen más agua de lo que sea, de lo que, no sé, de los metros en curso. Pero todo el año no se usa. Y que este año no se los habían aceptado pagar así. Y que, bueno, era una petición que hacían. Y fue una familia de la vida que no teníamos que vaciar. A ver, a ver. Porque, si, hasta ahorita yo no sé que todo el mundo paga por adelantado. Hubo una modificación en la ley de ingresos del año 2018. Bueno, en el caso del agua potable, en el cual sí, antes se permitía pagar hasta abril. Ahora ya no, ahora ya no estamos en el 19 de enero. En el 19 de enero no hubo hasta el 19 de enero, pero sí, en el 19 de enero. A ellos vienen en abril y quieren pagar. Es que cuando ellos llenaron, vienen una vez al año. Y es una familia que viene a sus casas y dicen, sí, es cierto, en ese mes sí utilizamos solamente los títulos, porque vaciamos, no todos los tratados de alquiler, es vacío porque se te vuelven. Y además, se hagan un alquiler y los llenan. Son como cinco papillas que sí viven. Y lo comentaron, dice, si antes nos acaban pagando la ley. Y pagábamos todo el año, no hay problema, pero ahora me cobran muchísimo más por medios cúbicos. Por una vez al año, empecé a usar el agua. Pero por poco se dejamos alquiles. Pásalos por la uruguaya. Entonces, si los dejamos llenos, tirábamos todo el alquiler. O sea, ellos lo dijeron ambientalmente. Si sabemos que está mal, le tenemos que tirar todo el agua. Pero es que si no se puede... ¿Pero no tienen familiares que en enero les paguen el año? No, no. Es que es bien fácil, porque... A ver, pero yo la pregunta. Si durante enero, febrero, marzo, mucha, nada. En abril se disparará. Eso me pasa. Mayo, segundo, julio. ¿Se suma todo el año? No, cuando nosotros realizamos el pago, no realizamos el pago sobre 12 metros cúbicos mensuales. Es como en la situación de la concentración de la intensidad, que es el servicio, si lo utiliza, si lo utiliza, bueno, y el barato, por esa vez. Entonces, si tú llega el mes y consumes 14 metros cúbicos, se te cobran esos 2 metros cúbicos adicionales. Bueno, si tú en un mes consumiste 3 metros cúbicos, tú pagaste 12 y no consumiste ese camistán. Entonces, la... Entonces, es de lo mismo. Únicamente por ese mes. Porque si va a ser anual, va a ser estimado, va a ser un descuento aparte, y pues se viene beneficiando el descuento. Y va a ser estimado nada más. Entonces, ya se quita... La gente lo que hace es quitar el problema. Es decir, pues antes al mes, como decimos, ya lo voy a poner a pagar. Y hay quienes pagan el anual, no consumen los 12 metros cúbicos, pues ya se liberaron el problema durante todo el año. Hay la situación en que hay personas, como puede ser el caso, que probablemente no acostumbran los 12 metros cúbicos. Pero hay un mes que nos sobrepasamos los 12 metros cúbicos, a fin de año ya te llega un mercado los 12 metros cúbicos. Es a lo que yo voy. Va a dar el domingo. ¿Por qué? Porque a fin del año les van a cargar lo de abril. Probablemente, pero si son consumos bajos. No, 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 va a ser un poco de tumba. A fin de salvo. A fin de salvo. Porque van a tirar el agua que está estancada. Y van a salir. Sí, pero les cuento que se les hace un poco más. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Pero si se se margen en enero. Sí, se margen. O sea, no sé si se está bien, pero mañana a veces se está bien. No, es que no sabía yo que antes era, pero ya ahora en enero. Y sí me lo contaron, por eso que... Bueno, más tan fácil. Si tienen algún pariente, pagame en enero. Sí, yo quiero hacer una observación. Hay mucha gente que, aunque esto se hace de manera periódica, cada año sale este decreto. Hay mucha gente que no se entera. Y te anda preguntando, no sé, a dónde nos pasa, pero... Oye, ¿no hay una manera de apoyo? Claro que sí, hay un 75% de descuento en lo que debes. Entonces, yo no sé si hay alguna manera de... ¿Que sale el análisis? De hecho, si lo difundimos, inclusive es a una bolsa pública que ya está... No más quiero decirte, difundirlo de manera directa. O sea, que te llegue a tu casa, tú eres de los morosos, y te vamos a aplicar... Hasta lo recordar, ¿no? Sí, hasta lo recordar. O sea, tener un papelito... Así como el agua... El propio acero se puede destapar. Aprovechar y tenemos... La gente no vea la cantidad. La gente no vea la cantidad. Por eso yo digo, se me hace como... Una promoción del 71% en el... Yo había... Está ahí encapado. Sí. Encapado así, porque si le doy que... Sí funcionaría más la gente... Yo sé que lo publican en el Internet, que lo dicen en el radio, que sale un periódico... De mil maneras. Y aún así hay gente que no se le cuenta... O no quiero darse cuenta, pero si ya te digo el papelito en tu recibo... Al moroso, a lo mejor... No hay nada. Pero ustedes tienen un correo... Que la de morosos... Sí, sí, porque acá hay tanto papel... Sí, ¿no? No, no, no. Al moroso, sí. De hecho, hay gente que únicamente se dedica... En los próximos... Cuando ya es moroso, te ponen un sello, ejecutar corte... O te acorde... Hay gente que se dedica a mí también... Al segundo mes ya te lo ponen el sello. Por lo mismo de evitar que... Que el ciudadano se vea... No, ya en el tercer mes ya nada... Ya te siguen con un sello. Y esa misma persona inclusive se puede dedicar a eso. Ponen el sello y te da para la... Entonces, ¿cuál es un plástico? ¿Cómo es mucho? No, no, sacamos un pedido. No, no. Y que salgan las claves, ¿no? Y que salgan las claves, ¿no? Y que salgan las claves, ¿no? Para que la gente... La gente... Yo creo que sí que se recaudaría a todos estos... O sea, como menos más... Más que empezar a hacer... Y sí, diría a sus amistades... Porque también lo van en la cara... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque al menos... Ah, pero... Sí, porque... Muchos a los familiares... Sí, sí. Y ahí están en... No. Sí, yo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. que también se ponga el papel y también un aviso a los moros a los moros que se llaman a los moros 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 nada más antes de someter a las votaciones informe que aquí no dicen en el orden del día pero el acuerdo sería de la siguiente manera todo es igual nada más donde dicen que hay contribuyentes que incluyen un buen impacto en las diversas contribuciones municipales y servicios que presten su organismo público descentralizado ¿qué más servicios tienen? nosotros el consumo del agua más aparte en el departamento lo pueden aplicar por ejemplo en el catasmo a ver además en las contribuciones yo no lo entendí así dice que preste su organismo público aunque preste sobre el núcleo por eso lo quieren centralizar que tanto el ayuntamiento tanto nosotros no pedimos lo podamos utilizar eso es lo que se requiere para eso eso es lo que lo hicieron sí entonces tenemos que entonces va para acá para acá para los permisos cerramos de locales licencias es un momento de ponernos y decirnos para poder recordar el tratamiento entonces ¿está de acuerdo en el punto expuesto o no? entonces en todas en todas las operaciones de adeudos aquí de la vitamina encantada que parezca entonces muchas gracias multas de tránsito ¿siempre cuándo se consideran contribuciones municipales? sí bueno entonces si las multas de tránsito son contribuciones no porque ahí es una fuerza como una falta eso ya nos contribuyen bueno sí contribuyen porque ¿por qué no le preguntas a Dacho o a Chema si las multas de tránsito entran en contribución entonces eso ¿podemos ya hacer el dictamen dejando pendiente de que si las multas de tránsito son contribuciones también estarán y si no quedaran exentas 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 de beneficio ¿verdad? se ponen de que si la si las multas de tránsito se cuentan como conclusión entonces entonces parece ser un que Chiquita nos diga ya de carreros muy bien muchas gracias 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 entonces pasamos al punto número 4 que sería ¿lo votamos? sí sí lo votamos pero vamos a dar un parza multas de tránsito son conclusiones o no para que los no nos informan que las catástrofes en este decreto no pero esperemos que sí no sí 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 Gracias. Les informo de eso, ya le pregunto Chuyita, y solamente entran los alumnos en la ocupación y en Catastro, nada más, ¿eh? Entonces, ya la combinación es un punto declarado, ahora sí lo sonó todo la acción, ahora voy a levantar su mano que esté bien. Gracias. Entonces, pasamos al punto número 4, que es solicitud por parte de Ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Calación. Para que se apruebe la contribución de los servicios correspondientes, para la implementación del sistema denominado de salud urbano, presión por el tipo funcional para la consulta del territorio del municipio. De hecho proyecto se enlista como proyecto estratégico del plan institucional del gobierno de la administración del 18-21-21. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el día de ayer, nosotros nos convocamos desde el INCANA a los directores con sus propiedades para presentarles este, la otra plataforma que viene de mano. La otra es INCANA a los directores con un plan, y es una de tres manias cualquiera, pero no solamente ustedes van a poder ver la evolución del conjunto, del movimiento del plan de gobierno. Pero la segunda plataforma es VISOR UMAN, la que nos america el punto de trabajo hoy. VISOR es una plataforma de reforma, de reforma, de reforma, de reforma. No, 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 bueno, es una plataforma muy interesante, es una plataforma de gobierno abierto, del gobierno de Guanajuato, más o menos la historia de hace dos años, en un proyecto que nosotros hemos tenido fuerte en el municipio que éramos nosotros en el plan, para tener un mapa que sumara a tres grandes bases de datos, Capastro, Azteca, y la organización. Sin embargo, bueno, cuando nosotros llegamos, el mapa estaba justamente hacia los presentadores. Entonces, la pretensión de Capastro era de impulsar un proyecto para tener la certeza, que hasta 20, que se llama. Igualmente, en Azteca, tener la mayor certeza de los puntos de conexión del sistema hídrico de la visita. Cuando nosotros avanzamos, encontramos que VISOR UMAN es una plataforma que hace dos años se gesta en Guadalajara. La Dirección de Innovación Económica del municipio gana un concurso a nivel internacional que le amerita ganar un millón de dólares por la computación global. y ese millón de dólares lo trataba de generar un mapa inteligente, que no solamente lleva esas reproducciones que nosotros habíamos pensado, sino que lleva a Nena, a Nena, entonces pasan dos años y la plataforma nace, como visto lo humano, es un mapa inteligente que ya no solamente se termina en la consulta, del tema catastral, del tema de la Estepa, del tema de lo que ustedes quieren, sino que es un mapa inteligente que empiezas a sumar información y el mapa se vuelve una ventanilla única, que es lo que nos permite la mejora conclusión. ¿Qué puede hacer el VISOR URBANO? No solamente consultar lo que puede estar a los tiempos de la vida, sino generar un dictamen de uso de forma, generar una licencia de impuesto o una licencia de datos. VISOR URBANO hoy es la herramienta que te permite cumplir a cabalidad con la Ley de Hacienda de Hacienda Humanos, solamente el municipio de Guadalajara y San Pedro Garza García lo llevan acá. Lunder, ese millón de dólares quiero recaudar, sigue para que desarrolle su totalidad en la plataforma. Como es inicia de lucro, el origen al municipio de Guadalajara, tú me vas a pagar ese millón de dólares, las veces se lo repliques. Tan mal lo repliques en otros lugares, tú me lo vas a pagar ese millón de dólares. Entonces es por eso que San Pedro Garza recién inmediatamente levanta la mano y le implementa. San Juan quiso hacerlo, pero no, porque el municipio está en el municipio de Guadalajara. Este, ahorita ya, bueno, aquí van a poder ver, es parte de la modalidad que ustedes pueden ver. Son todas las cartas de información, tú le vas a una carta y yo quiero ver dónde hay licencias de construcción, y yo quiero ver dónde hay licencias de guión medio, y todos lo pueden ver ahí. Por ejemplo, el simulador de compatibilidad, cualquier celular, no puede ser ahí, porque yo quiero poner una sala. En el mapa de registro, si puede ser, no es el sueldo. Si no hay apariencia, no es el sueldo. Si no hay apariencia, no es el sueldo. ¿Quién tiene un consagro rectángulo? ¿Se le den un negocio? ¿El compagro electrónico? ¿El compagro electrónico o saca su ficha? ¿Quién es el que va a dar un consultado? Entonces, este es un, por ejemplo, una ficha de consulta, ¿Tienes para ir y estar para atrás? Hoy están en cuerpo, a copas, pero ya hay otros que se les va a ir por ellos, porque no tienen, ahorita el gobierno que se da a los dos internetos. La repaca está ahí en el entorno. Los municipios que ya lo llevan a cabo, San Pedro Garza, ellos están en pláticas. Sin embargo, y hay otros en Colombia y en Perú que están echando a andar esta plataforma. Sin embargo, lo que ya se presentó, además de las bondades de esta plataforma, es el diagnóstico. Quiero decirles que el equipo de visor que pertenece al municipio de Guajara, trabajó con nosotros desde hace un mes, ellos evaluaron el área de castral, el área de agua potable, el uso de suelo del municipio, a nosotros como un gran desvaluado, el jurídico, todos los reglamentos, y presentaron este diagnóstico. Las grandes conclusiones, yo les puedo decir, es que encontraron en TEPA, el municipio con mayor alto grave de actividad para el barrio del municipio. Ayer se lo comenzaron, el tema de la castral, nuestra base de los catástroes, que nadie se vive en la ciudad de Ocina. Nadie de ese orden lo tiene. Que Guadalajara y el Troyes, los con 50%, que San Pedro con 60%, y que nunca había visto un catáfroco, para nada, y eso le permite a TEPA tener esta plataforma. La mano, ya te tengo chico de fuego. A los meses, nuestros reglamentos, este documento, que se los puedo compartir, habla de las pequeñas codificaciones, con los reglamentos, que no son los más normales. Entonces, vamos a poder tener esta plataforma, en agosto, funcionando, ya con consulta. Y a partir de ahí, empieza la otra base, que es la de la Baja, que es la de documentos, y también es otro que mencionó. Entonces... ¿Cuánto tiempo estarías en el agosto? Yo creo que ellos estiman, que tan bien próximamente, podemos estar haciendo eso. ¿Esta es el agosto? Sí, pero la primera parte, es como la nota, que es el cruzadero, de las bases de la Baja. Eso. Es lo que necesitan ellos para... Ajá. bueno, este es... Entonces, aparte, hay unas cosas, que no son las mil personas, por nuestros. Nos dijeron que este juicio, mañana, va a aceptar una ley de gobierno, el gobierno del Estado, para hacer efectivas las firmas electrónicas. Ahorita, Guadalajara está generando, estos dictámenes y sus documentos, con las fieles. La de 100. Pero, ya, la ley, de la administración del mecanismo, contempla una segunda firma electrónica, que es, tú firmas, no firmas, la firma. No es la fiel. La fiel tiene aspectos fiscales. Entonces, ahorita, y solo estamos hablando de las fieles, porque es la única firma electrónica, que existe en el país. Ahorita, ya hayan visto el jueves, mañana, entre el vigor, van a disrupir los indultados, esa ley, donde ya no hay que hablar, es su firma electrónica, pauso común, pues. Entonces, esa también se llama de la legislación, porque ya se participan en el traer, con la nueva legislación, no va a votar. Entonces, por eso a lo mejor no era lo que ya vamos a generar los documentos, pero sería más fácil. Mi pregunta es, ¿está solicitando que se aprueba la contratación de los servicios? Entonces, ¿inice el proceso de contratación? Pues, abiertamente se lo tengo que decir, porque pues no hay gabbro encerrado, cuando nosotros nos presentan, cuando nosotros nos presentan las conclusiones del estudio de nuestras áreas, nos dicen, bueno, el gobierno de Guadalajara, entre comillas, es dueño de la penicopla, ¿sí? Porque se lo entrega a los lumbres, y ese es el que por un convenio entre alcaldes, Guadalajara tiene la obligación de entregarlo, el tema es, por mover los fierros, y si se ocupan comprar fierros, o sea, la cruzadera de bases de datos, la implementación de sesos, porque nosotros decimos, pero la implementación de la gente, es el que viene a la gente interna, y ahí es donde el equipo que lo implementó en Guadalajara, se divide, porque es un despacho especialista de este tema, que es el que Bloomberg lleva a todos los lugares donde lo quieren implementar, para que, pues, se queden a dar las bases de datos que encuentran las nuestras ciudades en el centro. Ayer nos lo explicaron perfectamente, el municipio al tener estas ciudades, nos va a salir relativamente muy poco, ¿por qué? Porque en nuestra base de datos, entonces, toda la propuesta para la asociación del emisor, Atefa, estamos hablando de todo lo que se tiene que hacer, ¿sí? En cada uno de los aspectos, desde modificar un reglamento, hasta hablar de servidores, evaluar todo, y es que tiene un costo, entonces, esta es la contratación que amerita el punto de acuerdo de la idea de hoy, El UCI, es un, es esta empresa, que, que, trae Guadalajara, como un proveedor único, que ha hecho esto, en San Pedro Garza, y en Guadalajara. El contrato, o bueno, la estimación que ellos hacen, es de 800 centímetros, unibes, que es, aclarar bases de datos de nosotros, cruzarlas, e implementarlas, este costo es una sola vez, ¿por qué? Porque el software ya se entrega, y queda, en el municipio. Una de las recomendaciones, que ya se dan temas locales del municipio, es de que, el hecho de ver, disolupar, es, la verdad, una obligación del municipio, tener una gran área, en el futuro cercano, esa área se le llama, la dirección de geomática, esa línea del día, un desarrollador, un aplicador de bases de datos, y un líder del proyecto, que se pueden empezar a ganar las bases, las informaciones de capacidad, de la política de la vida, para que el software siempre esté, actualizado. También se ha hecho un poco, un sitio, y ustedes traen por esto, una foto a él, porque la última, me va a decir, que fue el 2015, y ellos se van a lo han hecho, que la evolución de esta foto, en el municipio de la vida, se trae un comunicático, de la plataforma, donde combinan una foto, pero ahí si ellos dicen, ustedes saquenla cuando puedas, y ahí ahí, ustedes cuando quieran, se montan. La recomendación es, que van a estrenar, la plataforma, y den un plan, y un plan de desarrollo, y van a ser, una proporción muy reciente, hay, cuando tus turistas, de que, fue el marco, varios, y se me conoce, todo ese plan, entonces, para que tengan, todo lo más actualizado posible, esta es una recomendación, Entonces, esto es lo que les presentamos, el día de hoy, aquí abajo. ayer la voz decía, que con la foto aérea, y la comparación, desde el 2015, a lo actual, con lo que se ha dejado de colorar, porque muchísima gente, pues no para, y se con la marca, la segunda, porque eso, siempre, los agravos, como que no se ha dejado, 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 o la parte segura, de cómo tratar, se ha dejado, no se ha dejado. A veces aquí, discutimos mucho, los porcentajes, que estas empresas cobran, si yo les platico, lo que cobran, la Secretaría de Finanzas, es prácticamente, que va a ser, Sí. Entonces, creo que esto, es una oportunidad, maravillosa, no se ha dejado, hacer, una de las tres, lo que se pretende, Ustedes que no lo han visto, al final del día, así, es la presentación, que nos hicieron ellos ayer, pero, visor, verlo funcionar, la verdad es increíble. ¿Lo puede ser que una licencia, como la que me haces, en el Salón de Belleza? Sí. ¿Cómo? Me sacó una licencia, luego de ir a la casa, en cinco minutos, tuve una licencia, para poner un estudio de belleza. Sí, un día, tiene una, te puede ser. Esto es, esto es el portal, aquí, hagan cuenta, que esto serviría, para nosotros, aquí, nada más, el logótipo, con la pandemia, el nuestro. Entonces, entramos, y el mapa, te dice, ¿qué quieres hacer? Esto es Guadalajara, Guadalajara es tan grande, ellos, lo dividieron en distritos, para nosotros, porque realmente, no van a dar una mancha, que nos vamos a nosotros. Entonces, aquí, se dice, elige un distrito, no sé qué, yo quiero, por favor. ¿Refié? Una escuela. Ah, una escuela. Me dije al distrito, bueno, vamos a ponerla por la Minerva, o por el Centro Metropolitano, ¿por dónde? No, por el Centro Metropolitano. Centro Metropolitano, es que ese es mi, por tanto. Usted ha sido, la misma. Escuela. Educación de Educación. Escuelas de Educación, ¿qué se conoce? Por privado. Sí. Un guine. ¿Qué? Un guine. Un guine. Y ya lo que está funcionando, este. Visor, incluye el catálogo del Cian, o sea, todos los tíos, habidos y por ahora. Bueno, ya le traen, ya, el Mamba, lo verde es donde lo puedes hacer. Lo rojo es donde no lo puedes hacer. Lo marido es donde se necesita, y le haremos que la autoridad es como si tú, ¿verdad? O sea, la primera acción es difícil. Sí. Entonces, bueno, pues, vamos a hacer un supositorio, de que aquí en la avenida hay algo. ahí lo queremos hacer. Entonces, vamos a generar un... organización. ¿Qué? 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 No, 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 no. La ficha dice que sin la deuda, o sea, está a corriente catastrada. Tiene todos los datos, no personales, pero es como cualquier cuenta catastrada. Es lo que te da en la oficina, te lo da aquí. Entonces, bueno, puedes descargar la ficha informativa en un 2x3. Y esta es la ficha catastrada. Tú ya la puedes ver en mi casa. Viene en tu superficie cartográfica, en la superficie legal, la edificada, en desplante, todos los usos de suelo permitidos y los condicionados. Eso ya lo puedes ver. Regresamos al visor. Y aquí puedes decirle qué quiero hacer. Construir un negocio. Si le doy. Aquí está todo. Y aquí están todas las licencias que tiene el predio. Tiene, venden lentes, un consultorio psicológico de acondicionamiento físico, servicios de administración de negocios. Muebles, en general, alfombra y partizas. ¿Sí? Entonces, bueno, abro negocio, nombre de los solicitados. Muy ligeritas, los intermediarios que te tienen. Muy ligeritas, los intermediarios que te tienen. Y los meses. Y las mútes, y las mútes. Y las mútes. Y las mútesis de permisitas. Y mire, son dos encapacitos, pues, que se volvían en nuestra edad de procesos de los trabajos que están en el mundo. Gracias. ¿Local o área? Tenían que ver primero que fuera a la edad de los municipios. Sí. Por muchas situaciones. No tenemos que estar. Por muchas situaciones. De hecho, los que instargan al día que sentábamos a... ¿Qué ochenta días han sido? Que nunca se ven visto en la vida. Bueno, no. No viene la costura. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dice que, 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 que a cuatro, a nivel nacional, nacional, nacional. Ustedes van a ser un pueblo que... Bueno, ya lo hicimos. Ya capturamos. Entonces, ahí ya tienes únicamente el suelo para hacer su esfuerzo. Entonces, una vez que tenemos únicamente el suelo, lo generas la... Aquí está el todo. Miren tú, doña Conchina. A ver. Ahí te hagas de editar los recursos de su... Ajá. Y hay otros permisos que puedes sacar. Sí, porque el procedimiento es primero que saca tu editario de un suelo y lo utiliza así. Entonces, aquí sacas la clave de tu... O sea, el procedimiento de tu expediente, te regresas... Transitariza el siguiente. Entonces, tú le sigues y sigues procediendo. ¿No? Si vas a construir, aquí ya es donde... Si vas a construir, aquí ya es donde... Ya no damos... Con tus permisos de construcción. Con permisos de construcción. O de... Ajá. Y aquí, mira, por ejemplo, aquí van a ver el articulado y después... Ya los... Las firmas electrónicas que quieran pendientes. Como están... Las firmas electrónicamente son las de inus. Hay gente que por lo que dicen, yo no quiero. ¿Verdad? Nos están comentando... Miriam... Nos están comentando que... Que mucha gente le da inus a la firma en el campo. Entonces, probablemente como que... Algo en ordena. En el procedimiento dice, ¿Quieres suspirarme electrónicamente o manual? Ah, pues manual. Entonces ya tú lo imprimes y tú vas a la oficina. Ya flipas. Pero los tiempos son muy expeditos. Y sobre todo, pues, por la transparencia. Sobre todo, de hecho, de que la firma de los dos. Muchos... Pero si no está ahí, no te va a notar el documento. Y aquí te piden... Bueno, para que yo le guste, te piden todos los documentos. Tú los cargas. O en algunos los escaneas. O sea, ya no necesitas hablar con nadie. ¿Sí es eso? O sea, ya no necesitas hablar con nadie. Tú escaneas, lo mandas. Y tú consigues, pues, cuando tú sí necesitas... A pedir que el favor te repite. Y entonces, por ejemplo... Y Felipe, hay una pregunta que el jefe dice. Sí. Una vez que se autorice esto, ¿cuánto tiempo tardan en que empiece a trabajar el sistema? A nivel de consulta, a nivel de esto, esto de ver el mapa, de darle clic y que te aparezca la cuenta catastral, las tres bases de datos más informantes que quieran generar. A partir de ahí, que la ley nueva se apruebe, que se publique, que entraría en proceso ya del general de los dictámenes. Pero ellos vieron que en Guadalajara, ¿sí? Ayer nos lo dijeron. Dos años nos tardamos para llegar al nivel en el que está preparado. Ustedes van a arrancar del ochenta. Entonces, ellos aseguran que a lo mejor a fin de año, o arrancando dos mil veinte, ya puedes generar. Por todas las formas. Por todas las formas. Aquí, por ejemplo, este mapa está chido porque puedes ver... la evolución de las fotos aéreas. Por ejemplo, esta es la foto aérea de dos mil cinco, pero a la cara, si activas dos mil y siete, va a salir la evolución de tú. Si te vas a activas. Le va como estaba en dos mil veinte y cinco, y empieza a subir, y ahora es que hay un país. Hay unas cosas interesantísimas, porque, por ejemplo, ellos para... Guadalajara se fue para arriba, los edificios. Entonces, ellos ya empezaron a hacer el mapa se convierte en tres mil veinte y fueron a entrar a los edificios y le entraron a los departamentos. Las fotografías son una parte... No, yo lo que dije, ya no lo hablamos de los edificios, pero es una sola época. Sí, necesito. Pero, después, tienes que darle mantenimiento. Y si tú no tomas las fotografías para estar actualizando, ¿qué te vas a pasar? ¿Y saben que ellos van a estar al pendiente de que no lo estés? ¿Saben que, más que el mantenimiento es, lo que le va a costar a los edificios de la cultura es generar más información? Más, es lo que dice ella. Está cargando la información. Por ejemplo, ahorita nosotros traemos una idea, con esto, nosotros lo clasgamos con otras políticas. Queremos hacer efectivo el catarro de políticas históricas, con el proyecto del gobierno que dice, para que, con el cultural, la equipe y la equipe. Cuando le tenemos una, donde registren todas las cintas, vean, desde el 900, después del 900. Imaginen la capa de todos los hospitales, consultores, médicos. Imaginen la capa... Tenemos un programa de gobierno que se llama Palabra Único de la Deficiencia Social. Esa es más que la noche, ¿verdad? ¿Saben dónde se intenta la despensa o un apoyo social? ¿De qué? Todo esto lo tenemos que hacer. Entonces, esas bases de datos, que nos tienen que contar, que nos cuesten. Pero ese va a ser el mejor insumio en que nosotros le vamos a meter. Guadalajara trae ahorita ya 55,000, 55,000. O sea, le déjeme lo que le quiera. Entonces, lo más importante aquí, como nace, es la mejor arreglatoria para visitarnos para el mes. ¿Y esta ciudad que estás apostando nada más que hace que haces a la anterior, a todos? A la anterior, 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 a la anterior. ¿Te falta todo lo demás? ¿Y el software, cada vez que quieras enterarle algo, lo tienes que pagar? No, no, porque hay gente que no hay nunca. Fue sin dinero. El software es libre y cuando me convene que el alcalde se entrega, se entrega a perder su lado. Pero cuando tú quieras enterar otra cosa, tú lo pones. Sí, ellos te capacitan, por eso se genera esa efe que se llama idiomática. Es decir, los muchachos que van a estar preparados para que cuando tengan más información, ya no les digas, les diga algo de buena manera. Además, yo también, aquí nos mandamos, porque sabemos que aquí en el tablito se sienta. No, pero es que es una cuestión, porque ya me dijeron ayer, fue de maldad y se entrega a de pasado mañana, que ya no estén los que atendieron, como saben que. No. Bueno, aquí lo interesante para ustedes, como los dioses, es generar la estructura del gobierno, ya están sensibilizados como organizando la primera vez, que no dependen de implantes, que no dependen de tratados, que no dependen de informantes. Es un tema, como una bautista del municipio, solo un dedicado a los nascidos de informantes, y se llama idiomática. Yo ya le digo, es el idiomático del municipio, que es la administradora de esta subvención. Por lo mismo, para que no dejan capacitar, ni capacitar, ni para tener gente con el que es necesario, es necesario, sobre todo, un área donde haya conciencia de la información del municipio. Sí, pero con sí tienes razón. Ahí no tienen ayer tres personas nada más. Tres personas se pueden manejar ese despacho o oficina. Pero sí estar conscientes de que lo van a hacer los únicos, a lo mejor que vamos a capacitar, porque la mañana, como muchos, los tienen agarrados, de que somos únicos que si me coges una vez, se cae el ciclo. Entonces, es la facilidad que tenemos, de que los que vamos a tener aquí, no van a ser los únicos. Tú te vas a Guadalajara, donde escala la matriz, y sin problema alguno. Yo ya hablé con el presidente de Soro, ya que no hay ningún problema, ya había dicho este muchacho, bueno, es que yo hablé con el hecho, porque pues, sería una estupidez de verdad dejar de ir esta oportunidad que tenemos. No hay otro proveedor, o sea, es único. Entonces, si se tiene la capacidad de designar, de invitación o, no sé cómo, de señalar la comunicación. Esto siempre como acuerdo de que nos dicen. Sí, sí. Y, este, no, 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 si no, porque mencionabas que tratás todo... No, si lo vamos a mencionar, porque esto hasta que empiece a recuperar la taxa de dinero, pero esto no nos entra a las bajas, es exactamente lo mismo. ¿De qué cuentas se sacaría? ¿De ahí está su regla de apuesta? ¿De los proyectos? No, no. ¿Hay alguien que se lo quiten? Yo creo que hay que ver si en la informática hay algo de dinero, o sea, hablar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, pero hoy en la administración tenemos que ver eso para mover los proyectos. Yo, por ejemplo, digo, no, 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 les quiero comentar algo y a lo mejor por la pregunta que me dicen la fecha de la chica cabrera. Hemos gestionado en el gobierno del estado un plan de desarrollo, un programa de desarrollo yapondo para el municipio. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo el presupuesto, no con lo que cuesta, pero había el medio. Entonces, como ya creamos nuestra economía, ahora lo que nos surgía era sacar la deuda de riesgo. Y yo estoy a punto de llegar aquí con ustedes con un punto de acuerdo en el que me permitan concentrar todas esas partidas que generan nuestra economía. Y yo diría, por el atlas de riesgo, y se fundan como si no, 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 no. Ya estamos en una gran parte, porque aparte de que nos siguen en 30%, mientras tanto, nosotros no podemos ahorrar una parte. Pero de pronto, ahí podríamos tener 600 mil de los 800. Sí, pero ahorita, si estamos ya en esta comisión de hacienda, y es donde debemos de definir, de dónde se va a sacar la partida, de cuál número... Yo me estoy digo ahí, ahorita lo mandó por la misma, por mi... No, es que ahorita para ponerlo... Que se venga, que se venga. Que es verdad, no, porque... Ajá. Y eso sí, que cuando caiga la carta, no va a decir a ponderlo, ¿verdad? Para ir ponando las de piezas. Ah, si solo no se va a hacer preguntas, ¿verdad? ¡No es sencillo, hombre! Mientras que seguimos con el otro punto Porque sí es importante La verdad sí es tan interesante Creo que es algo que Lo que hacen es la que tienen en México La verdad, lo tienen que hacer Y nada más Es que sí, es que no todos No, eso es un salto mágico Sí, eso es un salto ¿Les parece bien si nos sometemos a votación En lo que nos dicen de qué partida se tomaría? Claro De qué proyecto y qué partida Ya no, más lo lo hacemos Entonces, el acuerdo es como Como viene aquí nada más De dónde salen Moto y patinas Muchas gracias Y nos vamos al punto número 5 Un salto mágico Que es Que lo que más se disparte a la gente es De que quieren un permiso y les ganan meses Aquí va a ser un día Un día Y en su casa No, pero ahorita Porque eso es un salto de interno, ¿verdad? No, ahorita es el salto de interno ¿Es el salto? Sí Yo voy a volver a... ¿Puedo hacer un salto? Sí ¿Puedo hacer un salto? Sí No, porque no va a salir a caminar Mejor hacemos el... Dios puede decir Que hay un salto de interno ¿Y por qué no va a convertir? Por eso Y para tener los medios Y a veces les pones De las partidas como... Como cada vez Exacto Bien, gracias Entonces, pasamos al punto número 5 Se encuentra con nosotros Adriano Leonor Sonia Nostalantes Jefa del Patrimonio Municipal Sí Para... Nos solicita aprobar la vaga Así como la desincorporación Educamiento número Económico 87 ¿Es el patafón? ¿O de lo que no es el susto? ¿Es el patafón? ¿O de lo que no es el susto? Tenemos un pie que también De taller municipal Que nos cuesta... Doscientos, cuatrocientos, cinco mil Es una reparación Entonces, pues Nosotros consideramos Que ya es para darteos de mar Tenemos un parque vehicular Muy pobre Muy viejo Muy todo De hecho Ayer Se le salió la vialta A un... A una pipa Gracias a todos Es un modelo 64 ¡Ay! ¡Cabien de edad! ¡Ya! ¡Porque tiene las pruebas que tiene! De hecho la puedes A una de las cinco kilómetros Por ahora Así que bueno Gracias a Dios Que le pegó a un coche Tenemos un seguro El Señor no quiso hacer uso del seguro Porque no lo tenía Y nada más Se le dañó su... Una... Una defensa Que le dañése la ventana Y... Gracias Dios También te puedes Que le dañése la ventana Pero... Y no para detener La coincidencia De los niveles Eh... 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 Están bastante pobres Están bastante pobres No, ya... No estamos... Están en nuestras áreas Donde vamos a captar dinero Para comprar dinero Sí... Para comprar dinero Sí... Sí... Ya... Esa es una... A ver... Esa es una... Esa es una... Esa es una... Entonces pues está muy sencillo El... El punto... El punto... Si está de acuerdo con la prueba Por favor... Pero es... Pero es... Sí... Sí... Tengo... Es que... Sí... Pero... Para que... Esa... Nomás... Ah... Sí... 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 Bueno... El punto número 6 Si quieren lo vemos Es un punto muy sencillo Sí... Y ya nos vamos a los cuadros Se les parece Para no saltar... No... No... Sí... Es un punto muy sencillo Eh... El punto número 6 Eh... Bueno... Yo lo voy a presentar Toma de... Luis Arturo Casillas Que es presidente De la Comisión de Planeación De Desarrollo Emanueva Pública Y es un punto Que ya lo vimos En la Comisión De... De Obras Públicas Donde... Estamos... Eh... Buscando la actualización Para la realización De las obras de depresión Para... Para... Las lluvias tremendas Que se... Vienen Y que afectan mucho A la área del que hay en este estilo Y nos presentaron el proyecto En... A la Comisión de Obras Públicas Eh... Este... Obviamente tiene que pasar por la silla Por... ¿No? Entonces... No lo explico... Tan a detalle Porque ya conocemos el proyecto ¿Es... Es... ¿Es el punto que vienes a tratar? Ya... Aquí... Nada más si... Habíamos dicho Si... 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 Había... Presupuesto... Ajá... De... Recaudación... Si... Los... Así es... Yo creo que... Tiene que haber... Tiene que haber... Porque tiene varios años... Recaudándose... Este es un acuerdo... En donde se quedó... El... 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 Estacionamiento... Por... Que todo lo que se recaude... De los estacionamientos... De los jueves y domingos... Es... Para... El estacionamiento... El estacionamiento... El estacionamiento... Para el estacionamiento... Y es que lo... Lo habíamos visto... De la comisión... Que si... Para que se pusieran... A... Para que se pusieran... Y que... Se pusieran... Eh... En sus... Este tema... Específicamente... Que les dije... Ese tema... Lo va a reparar... Ah... Este es el otro... Es que hay... Entonces... Yo no tengo... El otro lado... Entonces... No es... Es que... Este es el... No para... Para el agua... Es nada más... Para el agua... El de la... El de las... Láminas... Para crecer... Y que no se les metan... Las luces locales... Es... Es... Sí... Y teníamos que ver... Que fuera... La reformación... Pero... ¿De cuándo va adelante? Sí... Sí... Teníamos que ver... ¿Cuándo va... Recaudado... En el año... ¿Por qué? Sí... Y... Sí... Ah... Dicen que se traen unos puntos varios... Y va a ser codificaciones... Entonces que... Se supone que ahí... Ya... De dónde va a salir... El del... Ok... Entonces... La construcción del desagüe... Es... Lo que hacen ustedes... Junto con la... Las... 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 y la construcción del desagüe el desagüe esos son 84 eso es lo que se va a pagar con los ingresos que se coge entonces si hay que ver los puntos diferentes que se han operado en obras judiciales para que estén aquí es una oportunidad el proyecto es en uno solo los montos a pagar van a salir de los de diferentes lados pero el proyecto es el mismo y es el que tenemos aquí entonces la chiquita que Tacho trae puntos varios más bien es el que nos va a presentar de donde viene el dinero ¿sabes que es el dinero? ah perfecto esta es la colocación de la de la de y acá atrás viene dos este es el de los y son un chiquito sí son dos temas o sea porque uno va a ingresar al repósito por eso por eso lo están dividiendo pero o sea puede salir en el mismo acuerdo nada más esta cantidad pero sí puede salir en el mismo como primero segundo sí entonces bueno si si lo tienes ahí lo montamos Tacho nos va a explicar bueno nos montamos ahorita el punto A el punto B la construcción del desagüe y que viene siendo esta que no tenemos nosotros que ver nada bien entonces muchas gracias muchas gracias nada más voy a ponerse si ahora si nos vamos a puntos varios ¿esta que el techo ya fue? eh pero esto es un punto verdad si nos vamos a iniciar porque si te traigo otro yo traigo otro ah 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 perfecto jajaja bueno yo lo voy a presentar pero obviamente ya no nos va a apoyar porque este pues es el mismo jajaja nosotros habíamos ya visto eh un punto relacionado con unas bicicletas que discutíamos que si a quien que si a personas que si destinábamos al al área de deportes o que hacemos ¿no? entonces el oficial mayor Salvador Mora eh nos dice ok ya no vieron el tema pero yo quiero muchas formas para ver a donde se van a destinar realmente y yo quiero leerles el oficio para ver cuáles son las inquietudes de el chaval que son las siguientes dice eh se demita un oficio y él y él responde dice ¿qué documento se va a otorgar para acreditar la propiedad de cada bicicleta? con respecto al mecanismo de entrega solicito esta solicito esta comisión acuerde y defina el trámite correspondiente ya que la platilla laboral oscila en más de mil personas y solo son 27 bicicletas para lo cual propongo las siguientes opciones a definir un periodo de recepción de solicitud por parte de los interesados en para de manera posterior realizar una rifa en presencia de una comisión de interesados y autoridades municipales b que cada director determine dos personas máximo a su juicio con la mayor necesidad si es que la asumida en ocasiones no hay candidatos y c realizar un sorteo genérico entre toda la plantilla laboral esas son las propuestas que nos dicen pero son propuestas finales las personas que realmente lo necesiten y crean que les va a ser factible y se iba a realizar la necesidad real para que te dieran que te propone una cosa aquí vamos a ver que también era la necesidad bien puede ser proponer de esta manera sería o que cada quien diga yo la necesito y luego se sufrotea o que cada director diga en mi área hay otra persona no de esa zona o realizando su área no porque no pero no sé creo que vean lo que estoy explicando a ver yo les quiero decir algo una primera una disculpa por no decir bueno si les mencioné que las bicicletas estaban abandonadas en muchas situaciones estaban en la silla en la llanta de cocina estaban en calidad de muy de muy de de llorar esa parte fue un momento deportivo que se llevó seis bicicletas antes de que todo esto empezara cuando tuviste la indicación de que se la limpieza ellas se llevaron lo rescatable fueron seis bicicletas y todavía no las preparan porque pongan en la respuesta era lo más rescatable las otras están que si quisiera que las vean no nos pudiéramos hablar entonces fue esto el objeto me dije que para mí tendrían que verlas en qué condiciones están porque no va a valer la pena la reparación porque ya no hay nada que para mí yo le sugería y sugería también con COVID que tienen más experiencia en ver los hombres de ver cuánto cuesta que pues en el que echáramos al quilo que tuviera fe que he hecho para eso el tesorero me hiciera yo un oficio expresando esta 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 decisión le sigo un portal saludo me dedico usted dirigido a José Armando Bautista con atención a a Rubén Luis Cuevas Martínez coordinador del Centro Ecológico le sigo un portal saludo y me dedico usted para informar que después de realizar una minuciosa decisión de la disposición de bicicletas dispuesta en la Comisión de Edificia de Hacienda de Hacienda de Hacienda del Centro Ecológico 2015 2001 referente a registro de un 27 en siete visitas de agosto específico lugar al desentro estará presencia referencia para los lugares que estemos votos y reconocimiento a los que se tienen en el estilo de nosotros esto fue porque yo le expliqué, ¿sabe qué? tiene razón en el licerio mayor alguna persona que lo vea que le vea un detallito que diga, esa es mi bicicleta y la trae el personal del ayuntamiento tiene razón en el licerio mayor vamos a quedar como que la soltamos que no la regresamos entonces fue la por lo que decidió él que hiciera el caso de la crisis entonces es no mejor para el cual los dos corpos pero la inicialidad es pura y va a dar no más que si aquí se va a un EFE nuestro secretario general el que ya está muchos años atrás se daban en la refería donde los niños se recorren de la universidad a la escuela y los profesores muchos saben cuáles son niños que se van a ir hay muchos niños que caminan pero a veces no pero me refiero a que decías que los veían como un profesional de la universidad y lo que se o sea ese tipo de cosas sí las podemos generar de algo muy distinto de parte del asentamiento de la universidad para dar un tal creo que eso sí lo podemos sanar y no hay un problema yo no sé es que no son no es patrimonio del asentamiento yo sí o sea desgraciadamente ahí no por flojera o por algo la gente nunca reclama las cosas pero ese como el día que tú ves se te perdió un suéter o te lo quitaron a alguien y duran años y me lo dejo desde a mí y lo vas a reconocer y me vas a decir oye ¿cuál queda? no lo robaste entonces en las mancherías eso no hay no hay problema porque no están dentro de la población y son para niños y todo pero además estamos hablando de chatarra cosas que ni siquiera valen la pena pero sí nosotros sí tenemos que mandar a que dé fe nuestros secretarios generales y no lo dejamos a hacer chatarra todo eso era lo que estaba pensando que se firme cuando se recome un tiempo tienes hasta tanto tiempo para robar y si no ahí pasa a propiedad ahí le piden los técnicos y que se vaya a un lugar donde no les tenga ni nada el día de mañana esas bicicletas también van a ser polvadas sí esto fue originado por la paria que no me gasté que hay que hacer limpieza de descachabilización de todo igual tenemos el problema para nosotros ya los siguió a hacer una rotura porque hay seis motos que se tienen son quincas, pero hay seis motos que se tienen placa y esas voy a investigar a ver si me quieren dar el dato en el recaudador de donde sigue el bueno y si no la reclama pues entonces pues también dame el vuelo a realizarnos los problemas a visitar, pero eso eso es otra parte no lo hubiéramos podido haber visto es que se lo pasamos en Secretaría y en Sindicato es que no lo tienes que pasar en Secretaría porque Lucía tiene que dar fe de que no sirven para poder donar y ya está en Seguridad Pública ya de todas formas el Patio de Seguridad Pública está limpio y también el sistema del Patio del Municipio ya se limpieron las sobre los paquetes sí, el Patio de Seguridad sí, la semana pasada hubo dos compradores uno es por una semana y que sí queremos que y en un ganó dijo lo compro nosotros hemos prestado ¿cuánto fue? ¿cuánto fue? ahí sí la metamos porque eso lo hace el usuario a mí no lo hizo uno de menos antes de esto porque quedamos que con ese dinero íbamos a comprar un carro para hacerle que suficiente no me gusta entonces para que ustedes lo den ¿ven? lo que yo no le... a ver, entonces para poder hacer el acuerdo ¿en qué quedamos las listas? en que se van a mandar con 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 ¿me puede dar que chatarra? que no se puede utilizar en el estado de esta la primera es una muy bien muchas gracias no, no, no se me vaya solo con un mundo con ella para que yo el día pasado le decía algo de su oficina le dio a su oficina y me doy cuenta de que están atrasados en unas cosas y cuestionando que no están entonces si tenemos nosotros que ver o ver de qué manera presionamos a que las cosas que están no las cosas, los documentos que están sin poder cerrar seguimiento tenemos que dar una respuesta tenemos que tener un seguimiento a las cosas y al cuestionar y preguntar dice que le falta una persona en su oficina que no está o que no te la han puesto yo me di su cambio no sé si no vale la pena que le dices en el caso pero me di su cambio por una persona dedicada y este así se sabe y apenas ayer ayer después de un mes acabé de poner la información al día pero la persona no está toda toda que no o sea no puede haber puesto no no puede ser o sea esto trata de rotarse el personal o sea si no es no es eficiente en mi pero es cambio por cambio o sea ni modo que pusieron a uno más de aparador pues hay que hacer cambio por cambio y visitar nuestro personal es que ahí sí bueno no sé creo que sí nos corresponde a nosotros ver que sea y siente nuestro personal en donde está ubicado y que además no tengan asado en sus documentos porque entonces los únicos que estamos quedando mal son los seres y yo te lo decía o sea si tú no hablas si tú no dices no o sea puedes la que estás quedando mal entonces la verdad no no si tienes que no sé si si la pero a ver este es un hábito no me he comentado nada pero ese punto de anunciación no de asquita no sé si lo podamos ver en un lugar de vamos a tener mañana mañana es colegial la administración se va haciendo a la siguiente la siguiente pero si quieren lo ponemos bueno bueno yo no quiero ver también las explicaciones son de responsable pero no quiero ver también como que es un despejante la abuela llegó un oficio donde se me iba a preguntar a mí y a la presidenta y me va a sentar a mi profesor y yo lo pasaron en sus escuelos y compro los oficios donde se me da contigo y este y el niño es como puede pasar a mi y la cambiaron a mi eso es como fue la información que a mí son es de a mi y la información porque nosotros nos queremos responder No, pero el acta instantáneo, es importante si no tenemos que estudiarlo, porque nos tenemos que respaldar los tiempos. Bueno, a veces es todo. Entonces, le damos el líquido, si quieres, a la que usted va. Mañana, mañana. Le damos el líquido mañana, de hecho, usted vamos a ver, Chávez, que nunca cambiaron el título de reputación. Ok, o sea, yo, María Víctor, ya no voy a poder hacer el único que tengo visitas con mi contacto. Yo no lo he prestado como lejos. O sea, yo tengo un bolo, lo tenemos en un laboratorio, porque me van a regresar todos. Todo va a salir. Gracias. 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 Bien, para darle el método número 4, que es el de la contratación de los servicios para el sistema denominado Servicio Urbano. Está con nosotros nuestro restaurante municipal, integrado de la hacienda, y nos va a explicar cómo se va a manejar. ¿De dónde va la servicio? ¿De dónde está el servicio? Ya le comenté. Ok, bueno, comentarles primero, si le comentaba ahorita en el pasillo a Felipe, de contratar este tipo de servicios. Primero, cuando ya hemos visto las ventajas que pudiera ser, tener una página virtual donde podamos estar consultando, ya sea usos de suelo, ya sea densidad, y podíamos establecer nuevas cartas. En términos generales, ahorita no estamos tan preparados como para tener una superpágina. ¿Por qué razón? Les voy a decir una muy sencilla. Nosotros, para poder reportar una licencia, necesitamos dentro de nuestro reglamento que cuente con un dictamen de uso de suelo, que cuente con un dictamen de ecología. ¿Sí? ¿Protección civil? Tenemos tres dictámenes que se deben realizar ahorita por reglamento para poder otorgar la licencia. No sé si hay dinero de interés. Con este visor urbano se pretende crear que puedas obtener tu licencia desde la comunidad del hogar o de cualquier parte del mundo que te encuentres que tengas acceso a Internet. Pero entonces, preguntamos nosotros, sí, pregúntate, sería, a ver, ¿qué va a pasar con esos tres dictámenes? ¿Cómo vamos a lograr que ya no hagas dictamen de ecología, protección civil y bomberos? Y, desde el uso de suelo, desde la comunidad del hogar, ¿qué va a pasar con el municipio? ¿Cómo concluir ese trámite? El gobierno municipal tiene ingresos por esos dictámenes. Porque recordemos, y es una norma recordatoria, yo sé que ustedes saben, que el gobierno municipal no cobra licencias. Bien. Dentro de la ley de coordinación fiscal, el gobierno municipal, otras actividades empresariales, no cobra licencias. Lo único que se cobra es, el derecho de la forma, o la ley de la forma de formar, y los dictámenes. Ok. Si lo vamos a hacer por Internet, ya no voy a cobrar formas, ya no voy a cobrar dictámenes, entonces, ¿de dónde voy a pagar el visor urbano? No sé si me doy a entender el cosa. Esa es la parte que a nosotros nos debe ocupar. O sea, yo entiendo el amante tecnológico que representa. Pero, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagarlo? Bueno, aquí yo me he preparado, no me he preparado la palabra. Lo... Esta parte emocionalidad, muy naturalmente, del tesorero, pero, entre, ¿cómo va? Entre tantos, en las diferentes áreas, se refirieron al equipo del sol. Había preguntas de planeación, había preguntas de catastro, había preguntas de todo. Y en el tema jurídico, efectivamente, si llega a esa conclusión, no es que se obligan, no es que se dejen de cobrar. Realmente, las adecuaciones a los reglamentos van a ser mínimas. Y en cambio, si la plataforma se va a dejar a la reglamentación del municipio, usted no va a dejar de cobrar ninguna de las que cobran. Pero cuando usted requiera ese tipo de dictámenes, el dictámenes de uso de suelo no va a ser definitivo de forma mínima, sino va a estar condicionado a que ya solamente él, él, ¿cómo se llama? En la persona muy ciudadana vaya a solicitar ese tipo de dictámenes. Por ejemplo, hablábamos, tratamos todos los directores del tema, ¿qué va a pasar con un bar que amerita como mucha ciencia porque de verdad es un giro restringido? Pues no es porque yo me voy a poner a generar licencias de barres a tiro por viaje y porque vaya a hacer gratis y porque ya no me van a inspeccionar, sino que la base primordial con los primeros pasos para llegar a una posible licencia ya se van a poder hacer en el mismo. Pero la plataforma tiene todos esos candados para que el municipio siga yendo a verificar en el caso de las dependencias que estén involucradas, desde protección civil, desde ecología y las que tengan que ver, por ejemplo, obras públicas, ¿no? para que generaran una licencia. Entonces, ¿y tú? 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 No, yo de otra vez, imagínate Guadalajara, pero sí que es el tema. No, no es el tema, solamente es generar la eficiencia en el proceso hasta donde se permite el reglamento. Aquí algo bien interesante y ayer no nos plantearon la plataforma se va a adecuar en nuestros reglamentos, no los reglamentos a la plataforma. Y eso va a garantizar que en el caso de tesorería, en el caso de todos estos requerimientos se impone. Entonces, ya no hay avance. O sea, si de todas maneras vas a tener que ir a buscar y el que te den el favor es el que te den el suport. Eso es lo que teníamos que evitar. Que tuvieras que estar buscando y santeando al que no tiene que dar el permiso, al que tiene que ir. Entonces, ya realmente no es eficiente. No, no, sí sigue siendo eficiente porque la mayoría de los kilos respecto a los ojos de suelo son viables a hacerlo sin dar un tamaño requerimiento. estamos hablando de los extremos. Un giro con un bar. ¿Cuántos son barres? No, todos los de los son barres. No, pero como dice, de todas maneras tiene que ver la ecología, de todas maneras tiene que ver la obra pública, de todas maneras tiene que ver. Entonces, ya no sirvió la pregunta. O sea, yo creo que lo depende. Yo creo que lo depende. ¿Cómo que no sirve? Entonces, ¿para qué tú crees que se va a hacer un regalo de un millón de dólares para un proyecto que no sirva, que Guadalajara no tiene, que San Pedro y García no tienen? Por favor. Y que nosotros podemos tener la oportunidad, seríamos los estúpidos nosotros que retrócalar si no lo aceptamos. Yo, como presidenta, lo acepto. y sacamos el dinero de verdad de donde estén. A ver, nada más, por eso yo inicié comentando. de que es un avance es un avance. O sea, eso no nos queda dura y qué bueno que cuando estamos en su municipio. Aquí el detalle es, por ejemplo, voy a poner una tienda de ropa. No me voy a barres porque los barres sabemos que no pasan si no tienen y lo recibimos. Eso no tenemos. Yo quiero poner una tiendita de barrotes. Esa tiendita de barrotes necesito evitar el uso de suelo. Necesito dictamen de ecología y condición cívica. Eso es obligatorio. Ok. Si nuestro esquema establece que los dictamen los voy a dar automáticos en el sistema, no quiero restringidos, los voy a dar automáticos en el sistema porque yo sé que en esa zona se permite poner una tienda de barrotes y el dictamen debería salir automático si es que ya hay un alimento del sistema. ¿Sí? Lo que le llaman escapaz. Sí. Ok. Ya está la capa donde dice el uso de suelo que el dictamen debería salir automático si es que tenemos tecnología. ¿Sí? Protección civil él conoce y subió el mapa del riesgo y sabe que ahí se puede poner. Ok. Yo en eso no estoy en contra y es en qué momento los voy a cobrar. O sea, yo nada más que tengo es cobrarlos. Yo sé que si cada quien hace un trabajo los van a estar. ayer hicieron el tema del pago de niña y el que no quiera pagar de niña o viene a ingresos o va a un corresponsal bancario. Así lo hicieron. No, eso sí lo vimos si fue cuando lo pasó automático. Porque es quien no quiere firmar el electrónico es como la firma de la gente. Quien no quiera firmar el electrónico o lo quiera pagar. Quien no quiera pasar un tarjeta tiene que venir aquí a hacer eso. O a un corresponsal bancario que tenga él. O sea, yo nada más mi sugerencia es que tenemos que trabajar todos en equipo. O sea, que suba protección civil, suba ecología, suba... De eso se trata. Para poder sacarlos. De eso se trata. Que quede establecido en el propio programa visor que no tenga que venir. Esa sería la data. Que tener que ir a obras públicas a estar saciando... No, no, no. No, no. Eso no. Eso no funciona. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, porque si no, entonces se nos va a caer. O sea, no estamos aprovechando el millonario. Estamos tirando los ofrecitos. No, no, no. Pero la ciudadanía todavía no va a estar conforme. Claro que no. Y no se trata de eso. Con el puro, este ejemplo, o sea, lo vimos, ahorita lo vimos. O sea, no creo que ya llegando aquí a Tepa vaya a cambiar todo. Lo que sí es trabajo de todos los directores hacer su trabajo. y esa habitación de nosotros y principalmente mía exigirles ese trabajo. Así es. A mí me están dando una fecha. Yo para esa fecha que me están pidiendo vamos a exigir que todos los directores hayan hecho lo que no es todo el borde. Y sí, integrado, no. Y tenemos que estar cada determinado tiempo, no sé, cada dos, tres días, cómo va, cómo va, ¿por qué? Porque no sé dónde va a llegar la fecha y no alcancé, no lo hice y la plataforma se queda medio vacía y nada y no va a funcionar o va a funcionar y aquí no va a ser como siempre porque porque no exigimos o nuestros directores no hacen su trabajo. Yo creo que ya es tiempo que se les paga bien que hagan tu trabajo, que alimenten la plataforma que se deben de alimentar y no vamos a tener esos problemas. De eso se trataba ayer. Esas son las capas que se necesitan. Que cada dependencia alimente la plataforma y se acaban. Ok, entonces, atendiendo a eso lo comentamos ahorita con el también con la oficiería mayor. Si se va a crear departamentos, si se van a crear nuevos puestos y todo eso, pareciera que por los tiempos sería 2020. Ahora el tema es implementación de la primera y la primera ha implementado cada plataforma. Esa es. Entonces, tenemos dos meses para hacer y obté suficiente tiempo, 60 días, para que cada director haga lo mismo. Lo pesado ya está. Ya está. Lo pesado ya está. Fue lo que nos dijeron. Nosotros ya estamos adelantados a Guadalajara dos años y no. en una capa en una capa. No. 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 No, no. Pero, siendo sinceros, tenemos una sola capa que vamos a decir para descintar todo el proceso. que es la capa de catástrofe. ¿De la cústica? Para licencias. En licencias nos faltan hasta nos tolarnos. Ah, no, no, no. O sea, realmente, si decimos ahorita, oye, vale la pena la implementación, sí, por una sola capa que ya está. Y vale la pena. El compromiso sería que todas las dependencias estén en todas las capas porque si no, no sirve de nada. Yo sí te tengo un poco. No le estaríamos en la capa de cubo. O sea, la gente, la gente no. Nosotros necesitamos dar una respuesta a la ciudadanía de lo que estás gastando. Y aunque sirve de muy poco, ya te avanzaste, la gente no va a quedar contenta. Necesitamos decir, esto está funcionando con todas las capas, para que la gente diga, claro que sí, tú ya nos agregas, me invité las vueltas en nuestra mente si pagué niña. O sea, lo que la gente esencial, para ser a la mitad, no lo vamos a ver. Entonces, en este caso, bueno, vamos a estar hablando del tema y por parte de nosotros en la única, se los comento, no tenemos partidas extras, no tenemos ingresos extras, la recaudación va al día, bien, pero va al día. Lo único que tenemos ahorita, dinero. Es un dinero que se firmó en la feria. Si ustedes me dicen, oye, ¿de dónde puedes disponer ocho pesos o nueve pesos si te vayan a hacer? Únicamente tengo dinero extra, lo que salió de la feria. Bueno, nosotros, para cuando, esto no lo tienen que pagar, ¿ya? Eso lo puedes, como lo hicimos con lo del suelo, que ustedes nos prestaron y ya lo pagaron. Nosotros lo prestamos en la feria y en cuanto se empiece la recaudación, se traslada ese dinero para hacer, porque, para, no, para, 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 no, pero esto tiene que ser pronto, este, para, para poderlo, si esto ya nos obliga, por ejemplo, lo de la cátedra de medicina, este esfuerzo tecnológico con los proyectos que ustedes han probado, también, por supuesto, se va a tener. Sí, y si yo... ¿Y el que el S&P tiene, o sea, el S&P tiene dinero ahogado? El de... O sea, tiene un... Yo, bueno, ese es cual, el S&P es cual, el S&P es cual, la cosa es que tú tengas presupuestado apoyo. Todos ustedes han ubicado el papelito, pero no hay delante de medicina. No, mencionábamos al inicio el punto que, que Catastro decía, pues, yo puedo cubrir. Sí. Entonces, por eso, se dice, es un préstamo y luego Catastro lo va a dar. Catastro. Él mismo dijo, ayer, dice, a mí, con la regularización de, de esto, que yo empiece a cobrar, con, gracias a ese programa, al nuevo proyecto, al nuevo proyecto, fácil el pago de su magia. Sí, ¿cuándo se empieza a recaudar ese dinero? De nuevo, periódico. Está pronto, esa, no, es. A ver, Juan, es que, ¿qué es el proyecto de las mayas sombras? A ver, pero vamos viendo prioridades del dinero. es un acuerdo que hicimos y se va a cumplir, y se va a cumplir. Este dinero es de la feria, yo, si se necesita ahorita, para pagar esto, lo utilizamos y lo recuperamos, porque eso es para la mayas sombras, es para el piso, es para la feria. que ahorita es como en una casa, yo tengo dinero para esto, pero ahorita lo que necesito es para la escuela, lo otro puede esperar, ya cuando vuelva a recuperar el dinero, me, 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 los rojos, lo utilizo donde debería ser. A ver, yo le, atendiendo esto, yo entiendo y veo el rostro de Miriam, porque realmente yo reconozco que Miriam, estaba haciendo un esfuerzo en unante y tampoco la vamos a castigar. A mí si me hacen el favor, podemos trabajarlo de esa forma, ahorita aplicamos, es para la implementación, sí, de visor humano. Nos presenta el equipo de Miriam y todo, la gente está trabajando los proyectos y los fundeamos con recursos que vamos a ir obteniendo. Claro. O sea, y lo importante es, yo con todo respeto, y usted señora lo sabe, parte bicentenario de florecer. Claro. Eso, eso ya lo teníamos previsto. Que hay que ir a plantar a poritos y a plantar los que se tienen en varias sombras hay que poner la, pero ¿dónde está el proyecto? En cuanto a los presentes, los fundeamos y dentro de la oportunidad de ahorita fundear la implementación del visor humano que es de donde vamos a sacar realmente este dinero, de verdad. Y sobre todo, esto no nos va a dar dinero, esto nos va a dar las bases para el otro proyecto. Por eso, pero no nos da, pero sí nos presenta una base muy clara de lo que viene ahora con el proyecto de la empresa de cobranza. Exactamente, es a lo que yo voy. ahorita el primer equipo no te lo va a dar. No. Te va a dar cuando usted esté premiando el programa, cuando usted está desarrollando el programa, para eso, pero usted le necesita dar el primer paso. Así es, entonces, en conclusión, el señoría le sugiere a su votación y su audiencia es tomarlo de la partida del dinero de la feria como anticipo y ahorita nada más un 30 por ciento. ¿Cuándo tendríamos que dar el 70 más? Ahorita son 8.30. Son como 250 mil pesos lo que tendríamos que dar, 260, 270. Y con el, este, ya de ahí ya podríamos proyectos que nos presente el equipo y ya de ahí ¿cuándo presenta el equipo? Pues para tomar de ahí esa partida y condeamos los proyectos de parte, ¿sí? O de... De que se hacen y proyectos se van a hacer porque... Y ese es un compromiso que... ¿Está de acuerdo de la intervención? Sí, no, 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 eso no se puede, la razón, aparte por la necesidad propia del espacio o tenemos que hacer. No más, sí, yo le digo de verdad, no podemos dejar bien esta oportunidad de que tenemos de este programa. seríamos de verdad los... Ahora sí caeríamos en el rol más adelante que pudiera haber pedido esta denunciación. Este es lo que lo permitiría yo. Ay, digo, este está avanzado y la verdad lo hemos visto cómo funciona. Ay, yo creo que tiene un plan 1 muy parecido, mucho más barato, no con las ventajas y características personales que está este, pero es un programita. Se lo presentaron hace 3 años, y yo se los comento como historia, se lo presentaron hace 3 años a San Juan Panejo, a San Juan Panejo con el que a San Juan Panejo hace 3 años este proyecto. No, son más caros, entonces no más lo hay para mí. No, 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 en 3 millones de pesos para su implementación en San Juan Panejo. Entonces es más caro. 3, 2, 3. No, hay uno más barato que está usando la comunidad. No con las ventajas que tiene esto. Por eso. Entonces ya es, tenemos ya para el mejor esceno, ya, sabemos que esto es lo mejor que tenemos la oportunidad, ahorita ya el presidente de Guadalajara que yo he visto bueno la firma en el momento que queramos, él me firma la autorización del sistema y el programa. Entonces ya estamos a probarlo con nosotros que se realice el parco. Pero si acuerdan en escucharse hay dos vecinas porque acuérdate que estamos diciendo que no hay adopción. Entonces si hay dos las que no se la reconoce, pero por las que no se la reconoce, porque lo estamos asignando de bien, entonces sí es importante que se sepa que si hay dos las mismas que no se la reconoce. Pero no de la misma característica. No licenciada, incluso la reconoce que es caractuales. Es una, no, de hecho se analizó, o sea, no es, no es tampoco una aventura, o sea, se analizó el de, el que le presentaron a su planeo, o se analizó el que está entrando en un buen cojo y no nos rendieron las, las características que nos trae ese programa, no, o sea, eso es una, es una realidad. La aceptación o por parte de nosotros que es olería es, nos interesa los dictámenes, cómo van a salir o deje de, ¿no? Sí, no deje de cobrar simplemente porque ya es alguien intercambiente, sino que evitirlos aún cuando sea virtual el costo de los 10 pesos o nada. O sea, cuando pagas en línea lo que compras, lo pagas en el mundo. Ah, sí, y se cobran. Y se cobran. Entonces, ¿no creo que eso, eso sí se puede implementar en el software? Claro, claro, y así lo tienen ellos. Yo me imagino a Guadalajara con los millones de habitantes, los millones de giles que se recaudan, que se recaudan, van a permitir dejar de recaudar ecología, ambos o de suelos. Claro que no. Y eso nos adelanto porque, bueno, en unos días más estaríamos distribuyendo la ley de ingresos y ya vienen estos cambios. ¿Por eso? Sí. Entonces, ustedes les tocarán analizar en su momento la compuesta de la ley de ingresos y, pues, el que estos ya vienen aquí. Digo, si es que eso ustedes lo proban. Y eso nosotros, claro, tenemos que tener bien ese estudio para ver cómo cómo se van a... Eso es lo que se va a hacer. Se tiene que ver lo que se va a hacer. O sea, cuando ustedes analicen propuesta de ley de ingresos, esto ya lo hagan muy controlado. La mecánica... Por eso, el de la otro lado, más o menos tienen que ir avanzando. Por otro aspecto, si ustedes sacan esto adelante y esperemos que sí, si ustedes lo sacan adelante, yo en la próxima semana no tengo que incluir en la ley de ingresos la propuesta de un poco virtual por la obtención de esta licencia. Claro. Sí, pero bueno, ustedes lo han pensado en su momento. Aquí estamos. Y nosotros, aquí está la condición. Sí. Entonces, que estén de acuerdo en la... Y nos llaman ocupar. Ya, ya. No sé, ya. no sé, no sé, no sé, ¿de dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? Hay que pensar en eso ahí también. Y ya. Como préstamo. Como préstamo. Préstamo. O en el momento de dónde o de dónde se va a... que se va a regresar. Y cuando se no, en cuando están los proyectos, se le van a ir a regresar a los proyectos para no quedar atrás tan... Por eso, ese es el pago, ese es el precio de dinero, el pondeo. Nosotros vamos a pontear los proyectos con recursos propios pagándoles el precio de las montañas. ¿Puye especificar el dictamen que es un puesto de la partida? Sí, sí. Para que sí quede en el acuerdo. Sí. No, eso sí no podemos ir en contra de un acuerdo porque... Sí, porque ya se ha... Hay un acuerdo diferente que vivimos y quedamos para... Entonces, ya no se me pasa que ya se me pasa. Sí, yo lo juro. Muy bien, muchas gracias. ¿Un recasado? No. ¿Un recasado? No, no. ¿Y el que sale? ¿Un recasado? No, no. ¿Los recasados? ahorita ya empezamos la temporada eso si me lo traía el jefe y que la verdad no se metan tantos puntos varios cuando se sabe y se conocen los puntos que se van a meter y que se necesitan que no se atienden nada más porque hay puntos varios yo creo que es importante que ya se tenga porque son uno, dos tres o dos cuatro o cinco mañana vamos a a la policía hacienda y administración entonces por favor sí, nomás nomás tu te gusta o creo que es lo que está de base es más buena cinco minutitos vamos a continuar con los puntos varios retopamos el tiempo del proceso y tenemos aquí a Tacho que nos va a presentar son cinco puntos varios entonces pues vamos por favor tiene que dar un paquete de información el primer punto es la condición es una relación de presupuestos de derechos y derechos por el 2019 los 621.99.875 a 688.636.4000 pesos es en virtud de un pago como si está escogiendo la seguridad es la relación de los asistiros 299.775.875 en virtud de la parte de la bicicletas de la parte de la base de los 2.500.818 de la seguridad Gracias. 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 O sea, si te quieres ir al restaurante que tú quieras, aquí el agitamiento te da 150 y tú en tu bolsa puedes ponerlo dentro. Y lo demás. O sea, ¿sí se actualiza así? Claro, no. A ti nomás tienes 150. Tú puedes ir a donde quieras. Tú un gasto más o un par de centros de bolsa. Ah, ese es tu color. Porque dábamos la factura, la factura no mayor a eso. Si era mayor, tú vayabas. Y tú vayabas. No, 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 no. No, 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 no. Que te parezca, la factura no. Sí, bueno, aquí por nuestro programa lo que viene en ese sentido, si la verdad es una posibilidad de que no más parlamos, ¿se vuelve a transponer? Porque no somos ustedes postores de estas cuestiones. Ah, ok. Que te pago más que nosotros. Ah, ok. ¿Eso es para? No, aquí tuve. Aquí tuve. ¿Y ellos? Ah,推ane sea o de Chandelion. Ah,推anea sí. Ah, ah, ah. Ah, ah. ¿De dónde la vas a sacar? De la partida 382 ¿No sabía ya? Que es de elementos culturales Ah, no está Pero no sé de qué es El elementos culturales Se dice gracias a la sociedad social y cultural Sí ¿De dónde la vas a sacar? Gracias ¿De qué? ¿Unidad o de la infantilidad? La 82 es de educación a partir Es una recalimentación también De la partida 382 De 3 mil pesos ¿Y qué? ¿O de orden social y cultural? De elementos Social y cultural Esos tres mil pesos ¿Cuántos van a complementar El gasto De un evento ¿Cuándo fue? No es eso 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 es lo que van a hacer pero no nos va a hacer pero para no mencionar todas las partidas eso sí es importante saber si hay tantos al rato pues van a estar ¿me cambiamos? no, siempre decimos esta es la que quizá nos pasó ¿se lo han comentado? ¿se lo han comentado? la 89 es el taller municipal es para la compra de uniformes y artículos de protección eso que es la compra de botas, compra de talentos, compra de verones y guantes que están aquí en el departamento municipal que la verdad es que pasábamos aquí todo y ya, ya se les acaba sin necesidad ahora sí es que ya es necesario Oye, ¿le habéis comprado a los de acero público las gavarinas y todo? Es de una, una, un poquito de retención para la compra de huevos, en la cámaras ¿Apenas? ¿Cómo se han comprado? Es que eso es para los de acero que se hicieron por eso, los de acero que se hicieron Yo nomás leía la única pregunta porque yo les pedí que ya les compraran a esa época de gente desde la mañana con la lluvia y yo llegaron a mi casa como patos como otro que es, aquí era cuando nosotros veníamos y llegábamos a mi casa como patos, empapados ¿Van a quitarle a la partida de marginal? El marginal y el equipo de oficina es la dependencia El marginal y el equipo de oficina es la dependencia se le indica la de huevos de oficinas y estantería que es con el equipo de oficina No, no, no A partir de ese nuevo sistema no requieres Oye, pero aquí el de comunicación social nos habría dicho cirugía comprar computadoras vamos a quitar este sed esto donde lo estamos quitando sería lo que es Ah, pero es el El taller El taller El taller El taller ¿A lo mejor no lo estamos quitando? No, no El del taller mecánico Es lo que le correspondería El taller El taller Así es Porque si no entonces vamos a hablar de la política y vamos a explicar ¿No? ¿Y su salud? La prensa de los detalles es de dar ingresos es para completar yo tengo una requisición para comprar una caída que es para las funciones deportivas para comprar a México o a Luis les enseñó la gente con un ingreso para alcanzar un total de alimentos que es también que está solicitando también una multiplicación para superar las hermanas La prensa de los detalles 95 es el Instituto de la Mujer que está solicitando la cantidad de partida para la compra de la misma musical en que estaban acabando talleres y se sabe que los otros no tienen que estar por eso lo va a quitar a la partida 2.94 que era la realidad social como reflexiones y la herramienta la transversión 96 es delgastro ¿qué es lo que se llama? y la empresa y la empresa no está en la escuela de la Montana ¿qué es lo que se llama? ¿por qué aquí la va? ¿por qué aquí la va? si, que abren y los escuchen y no sé si hay alguien más pero ¿qué es lo que se llama? ¿y la persona directora de educación? que vaya el maestro ¿que vaya el maestro? ¿si? ¿él se dice ¿si se dice ¿se dice va allá? ¿ya todo esto pero por eso ¿tienes la gente que se siente como aunque va hay un hecho armando La noticia es la razón principal, si ustedes no se han enterado, se le dio la planta de fin de la provincia de agencia, ya se formó un poco que un día, y esa es la publicación. La publicación para los que ya hubo un lugar. Así es, vamos a preguntar. La noticia es una noticia, estamos ya en la... No, es que el número es que... No, hay que estar acá atrás, sí. La presentación, la presentación es la de la instalación en el gran bolsillo, si es para un lugar de condicionado. El área que está en el gran bolsillo municipal, es un área muy caliente, tengan abiertas las unidades y todas las unidades y las unidades. Así es, vamos a decir eso para el lugar de condicionado. Las transferencias de su público para la boca de Chalepos, cascos, impregnables, incómodos, está habiendo una comunicación de la parte de la gente que hay en la boca de Chalepos, a la parte de la gente que hay en la boca de Chalepos, a la parte de la gente que hay en la boca de Chalepos. Y ahí vamos a tener que los guantes, las casas, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes. ¿Este es para eso? ¿Para la otra lengua? ¿La transferencia? ¿Lo que la beneficia tiene que cumplir? A los casos sí, quizás usted alcanza a cumplirlo, pero cuando tiene que formar un guante, porque eso se acaba, los casos igual, no tiene un nuevo ángulo. ¿Y lo van a quitar de...? Bueno, aparte de los superpeños que hay en la boca de Chalepos. ¿Para eso? ¿Para por qué no cuenta con los informes de los guantes? No, el licitador que nos habla, voy a hacer una pregunta, el licitador se trae un suelo, que es patar una camisa suelta, licitada. Y los otros un guantes, los de protección. Ofertas de seguridad. La transferencia del centro 2 de comunicación social es una transferencia que es también un cambio de partida de la 361, que es para la distribución de las actividades y de la bioseclicación para alimentar los gastos. ¿No te dice para qué gastos? Son de las actividades que van a dar a la que realizan un poco que hay necesidad de evitarlas a través de los primeros medios de comunicación. ¿Se está quitando de dónde? De las 13C, que son servicios de impresión, de creación de difusión. Las 13C se quita la impresión de las gacetas municipales. La siguiente transferencia del centro 3 del instituto que practica esa mujer es para la compra de material didáctico para los talleres que se están realizando ahí en el instituto de la mujer. La ley no se da la pérdida de 441, como si ese material se les pueda dar a los que se están capacitando. No, ese es material para la instructora. Entonces, el trato de material de edad y material educacional no se va a utilizar para eso. Entonces, estamos haciendo el trato de partida por esa situación. La siguiente es de la carta de desarrollo rural. A raíz de que se integró la cuadrilla de topografía para el levantamiento de los caminos rurales es necesaria la compra de 100 litros materiales que se requieren para esta cuadrilla. Entonces, está subcambriando unos tangos, pues, partidas necesariamente para tener, para comprarle saludos a los equipos que requieren. Por ejemplo, se requiere movilidad de un administrativo, se requieren herramientas, se requiere compra de madera, se requieren las de seguridad, gastos, guantes, etcétera. Entonces, estamos solicitando esos caminos para comprar esa materia. La conferencia 5.6. Aguantame, aguantame, aguantame. Hay muchas cosas. Es ampliación, claro. La 105 y muchas cosas. Sí. Reduce artículos de construcción y reparación. Materiales para artículos de la mano. Y lo pasan todo a artículos metálicos para construcción y maravillas. La 49 es la compra de pintura. Llevamos con 300 soviáticos, marillas, vidas, anafre, glavos, dobles, etcétera. ¿Lo va a pasar para allá? No, porque la cuadrilla de topografía requiere armar, no sé, cuando son de terrenos a los niveles que no alcance para artículos de la mano, ocupan levantarlo para poder sacar los niveles. Entonces, es hacer rejas, hacer, no sé, la mayoría de siete niveles es importante para el trabajador de la mayoría de la economía. ¿Pero ya lo tienen visto qué es lo que van a hacer? ¿O es nada más para ampliar? Ya tienen visto. ¿Ya está en, ¿cómo se llama? No hay requisición todavía. Todavía no hay requisición. Porque vamos a contar con nuestra habilidad. Porque vamos a estar hablando con el presupuesto. La siguiente es la... Transparencia 5.6 de la Convención de Medio de Habilidades. Esto es para complementar este presupuesto que se tiene en Parabacheo. El presupuesto que se tiene en Parabacheo, pues, ya se está votando. Entonces, antes de que se hagan, pues, ya se están haciendo algunos cambios de comunicaciones para afectar con los servicios de la persona. Y de aquí, la que hay esas partidas que vivieron en economías, ya se está nombrando la propiedad de los que se han comprado también en Parabacheo. Todo esto, todo esto se va a hacer para completar... 1.166.000... 1.167.000... 1.167.000... 1.167.000... el resto de servicios generales por lo que cuenta pues de que una vez que salieran los beneficios de la pena, se les iba a reintegrar ese dinero del gastado en el mantenimiento de la pena entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? lo que se gastó por el jurado de la vez de servicios generales fueron 250 partidos de 664 pesos estamos solicitando reintegrar pues a esas partidas que se gastaron los beneficios bien gastados y para eso vamos aplicando copiando las cuentas por pagar que se metieron con motivo de una técnica de la feria, como soporte puede ser así esa sería el total de recomendaciones de las pensiones que se le han hecho un par de 10 más pero ya está la policía ¿ustedes que más de más vanas? ¿serán estas? ¿por qué fue? ¿serán muchos puntos de mayo? ¿serán 5? acá está ok está el oficio 361 esto obedece a un escrito que presentó el regidor que recibió la comisión la comisión de transacción de desarrollo de la red pública respecto a la elaboración de la farmacia a raíz de que hay de agua se les están dejando así como el descargue pluvial ¿de dónde estamos solicitando que se tenían estos proyectos de la farmacia? pues estamos pidiendo que se produce la elaboración de salud así como de este desagüe ambos proyectos van a cambiar los años 17711 esa es la probabilidad del proyecto 135 la cantidad de 117 pero a ver aquí yo no veo de acuerdo que el faldón con el de ahí lo hagan del de la farmacia no, aquí habíamos quedado desde la comisión cuando no lo supieron que aquí el de 2019 que ha habido durante este año recaudado de este año de este año se ha ido a pagar de lo mismo recaudado este año si llegó el punto de el 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 de esa información no la va a pasar a ver ¿sabes? no, pero si eh Luis Arturo Luis Arturo fue ese día porque yo le pregunté todavía después de Luis Arturo ya vi en la cantidad que dijo que ya te había pasado ya te había pedido la cantidad que hay que tocar el recaudado en el municipio para saber si cuándo es los recaudados en el diario los recaudados en el diario los recaudados en el diario así cuenta los 186 mil pesos se van a pagar los recaudados del diario y los 84 mil pesos lo van a pagar los portileros que construyeron los recaudados porque ellos se van a pagar un poquito más espacios y van a pagar los medios excelentes y con eso se ajustan para beber inclusive eso se lo ha dado lo decía sí 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 Entonces, si viene a ese punto... No, pues yo vele nomás de dónde... No, porque tenemos que modificar la variación presupuestaria inicial. Esa es la que nos vamos a modificar por la costación de los servicios, más por el cargador. Mariana, te invito a la revisión de los que quieran hacer las dos series para que tú le digas cómo va a ser el proceso. Sí, mañana hay cuatro minutos. Ahí meten todos los puntos. Sí, mañana sí, que sí alcance de lo recaudado. Sí, sí, sí. Siguiente punto. Esto es en alcance del acuerdo de unicomientos, es por el tercer punto de vista. Se acuerda unicomientos que le aplicamos en una copia. Se autorizó la creación de un gobierno de esta situación por el programa de zapatos y colores y mochilas con mochilas, con cargos a partir de 441. En virtud de que hay un convenio con el gobierno de Estado, y ese recurso no lo vamos a hacer propiamente nosotros como municipios, sino que le vamos a aportar al gobierno de Estado. Y de acuerdo al clasificador que nos presenta la FONAR, pues no va a salir a 421 para la partida 415. A ver, ¿y esto no pasa? ¿Esta cantidad se le manda al gobierno de Estado? El gobierno de Estado lo va a detener. Se la va a detener. Lo va a detener. De tus aportaciones. De tus aportaciones. De tus aportaciones. De las aportaciones que te mandan virtualmente, él te va a detener la cantidad. Oye, a ver, ¿y esto, por ejemplo, estos uniformes, si esto no se va a visitar? Digo, los zapatos y no... No, eso, eso es... Pero si ellos no nos ponen el porcentaje del 20% máximo, ¿cuántos de los está poniendo el gobierno de Estado? ¿El 20% de todos nosotros se debería de visitar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero el día que lo aprobamos, ¿está me acuerdo? Yo les dije. Sí, me ha dado a tiempo y hasta el chato tuvo ahí una aportación de él, que es saber las cuentas con porcentajes el día de la decisión. Es que así se dijo, porque el porcentaje y todo, y que es como pagar los aportaciones. Hablando mucho que era 5 o 5, pero yo después dije, a ver, 20. ya para que no haya ningún problema que después la contación así es siempre rechaz porque se había hecho que era 150 pero era más que eso aquí nos estamos pidiendo cercano de la patria de la patria de la patria ¿por qué cambiaban no dejando la patria de la patria de la patria de la patria de la patria? al final de cuentas el beneficiario no va a ser ciudadano si sea la patria de 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 la patria pero no podemos publicar el gasto y el gobierno de estado con el resto de la patria de la patria se le impide el gasto entonces de acuerdo cuando se explique la notabilidad de la patria de la patria entonces es siempre una aportación a la patria y el gobierno le da que ingresar el gasto de la patria de la patria entonces por eso tenemos el cambio de patria ¿está pasando? de la patria de la patria de la patria de la patria ¿cuánto patria de la patria de la patria? ¿qué es? ayuda a su ser esa persona ¿y la patria? es aportación a los desamnizos y gobiernos para los estados el siguiente oficio que es donde pedimos que se autorice el pago de 205.463 a la cantidad de dólares del Estado la inversión entre 1, 2 y 5 millones de diversas obras que se ejecutaron en 2018 y quiero comentar principalmente cuáles son estos pagos anteriormente bueno, tienen 3 o 4 años así que tenemos que los recursos que daos en la inglesa de arreglar el 2 y 5 millones 2 para la supervisión de obra y 5 para, uno a veces para la Contraloría y otro para la supervisión. ¿Quién supervisa? La Contraloría del Estado. Eso a través de un convenio de colaboración que es bien con el gobierno federal. Nosotros nos estuvimos amparando con un decreto que se adquiere. Nosotros no tenemos la federación, donde dice que los recursos Ramos 33 no son directos a la retención. Pero resulta que ellos hablan de la retención, que el municipio generará contratos de deuda o convenios y que el ayuno requerirá para realizar sus pagos. Sin embargo, no pagamos esa retención de 13 de junio a 12 de junio a 15 de junio a 15 de junio a 15 de junio. Pero eso nos tiene que pagar con los índices 7 y los índices 7. O sea, lo que no nos ha correspondido ya, cada hora no nos ha pagado. Pero tenemos que pagar. ¿Y de dónde lo tienes que sacar? Entonces ellos nos hicieron, vinieron, nos hicieron una unicodía. Y nosotros, si no hubo ganado el problema, nosotros te lo referíamos ya a las participaciones. A ver, ¿es el 2 por ciento y el 5? 2 y 5 millares. 5 millares, ¿qué es? El 2 es para la supervisión de obra y el 5 para la contraloría. ¿Qué es otra supervisión de obra? ¿Qué es la supervisión de obra? pasa que hace poco no va a otra persona si no se te paga, se paga si no se lo reduciste por si acaso en 2018 si lo reducimos ya que este año en 2018 lo estamos obteniendo en 2017 no y lo vamos a intentar ¿y cuánto no te pides en 2017? en 2017 en 2017 en 2017 ¿cuál fue lo de la retención a pagar? 59.652 63 64 en 2017 ¿y eso te paga? en 2016 también nos lo están requiriendo en 2017 74.755 y ¿y lo que recibiste en 2018 es lo que abrimos? no, lo que pasa lo que pasa es que en 2018 aquí no trae nada porque está enterado lo enteramos si trae 3.475 pesos pero un pico de una obra pero eso o sea, esto si lo fuiste pagando entonces o lo tienes o como es aquí le va 2000 perdón, me están requiriéndonos 16 y 17 17 y 18 2017 lo enteramos eso es 475 va a servir de diferencia de una obra que la conoce pero si, es un pico que no no, 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 no nos querían cobrar desde el año 2013 y 2014 2013 cuando mucho porque son 5 años atrás no te pueden cobrar mayor a 5 años la ley dice que después de 5 años no hay retrocesión ahora, no te lo enteramos que no te lo enteramos años atrás porque cuando vinieron en el 2014 no, no, no en el 2014 y levantaron un alta si, levantaron un alta si, levantaron un alta si, costa nos querían cobrar 5 años atrás en el 2014 ¿sabes qué? negociamos y si somos pobres todos esos años nosotros nos pasan para mantener ese artículo y ya nos ha dicho que lo que no se paga a veces no se paga lo que no se paga entonces lo vamos a hacer como si, 15,000 pesos lo que no tenemos lo que más pagamos los 15, 16 y 17 y el con y realmente si nos ponemos renuentes a pagar nos vamos a tener que pagar nos van a desmontar nos van a desmontar nos van a desmontar y te va a dar nos vamos a hacer una guía claro nos vamos a dar lo que debería hacer un poco más difícil si, así, no se paga la mayoría no, no, no no, es que no fue nada 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 ah, ok es que aquí aquí está el amparo y te sella y muere si no te lo sellaron si no lo hacen mal después no se puede cuando tú te estás amparando si te lo sellaron cuando tú te estás amparando si te lo sellaron realmente con tu ley no pagamos entonces no pagamos y no bien bien documentados y la presencia que está ¿y cuántos atrás se están poniendo cuatro? ¿por qué? se están poniendo cuatro se están se vengan a tener uno si, nada más que en 2018 si no lo tuvimos o sea, si no si no lo hacen se van a sacar y se van a sacar se van a tener que cualquier lo que hay en el municipio sea con recursos municipales, federales, universitarales que nos establezcan la adicción de dos y cinco millas el uno no ante los señales el uno porque en el documento que ellos nos dejan señal el uno ese nos lo requiere el otro que nos hace la aprobación el uno lo requiere el otro que nos hace el otro que nos hace el otro que nos hace pero nosotros el cinco estamos obligados ya por el para el primer y antes reteníamos el tres pero no es que personas de las consultoras sabes que si de repente de las consultoras de las consultoras que les asistieron a la administración pasa la organización de la administración ¿y ellos lo hacen directores? Sí, ellos lo hacen directores ellos lo hacen directores en el caso que no les hagan la seguridad y yo enterar ¿y tú enteras de que tú no lo están deteniendo? Sí, es que me apago por los consultoras que se han presentado el consultor ¿verdad? ¿y si están de acuerdo se han aprobado el punto? No, 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 no si no lo aprobamos no lo requieren de todas maneras pues es que perfecto muchas gracias la pregunta que tenían del punto de los bandones para los de Texas ¿cuál es la administración que no funciona? ¿a la administración de la administración de la administración al presupuesto por la administración de la administración de la administración de la administración ¿a dónde sale este dinero? este dinero se va al proyecto 5 de patrimonio para la compra de vivos a ver, a ver, ¿cuál? el oficio el oficio 359 el oficio 359 es el de la señora que no está acá está, 359 ajá, ¿este se va a dónde? los 266.525 pesos ajá se va al proyecto 5 de patrimonio para la compra de vivos para la compra de vivos la camioneta para el director de la ciudad pública en este vehículo en el departamento sí, pero sí se va a lo mismo o sea, es el vehículo de la seguridad pública ¿no? la rampa y se va a complementar y pues a lo más chico pero se va a facilidad tú así es sí, o sea, sí se va y para para ese vehículo sacan dos vehículos la rampa y un automóvil y un parque no importa de dónde es el cáncer usted a los de seguridad pública con la camioneta grandota con dos personas lo mejor se traiga si pasa lo que porque ya uno sí debe realizar fiesta para la compra de una camioneta ¿tiene un joven la rampa sí sí, sí sí, por qué sí ya se dio ya lo ya lo que se ha alcanzado la camioneta y yo no sé si bueno la dictadura y la verdad es para que ya hay un dominante de la posición Tomás necesito tener para la comida para que ya se vayan a la comida ¿no te sales? sí es que nada más lo único que pero acá te lo manda a mirar para contar y ya ya te haces una meta entonces sí porque ya era el último punto si ya era el último punto nada más sacara preguntaba que o sea acordados a las comisiones públicas que de lo que se recaudara de lo que pagan los de pistas y ahí se iba a cubrir el proyecto de los bandones entonces los del carne nos trae lo que ha estado ingresando por mes para que veamos que sí se cubre de ahí y los que están haciendo un trabajo hay gente que tiene un adeudo pues están haciendo también ese trabajo para no perdón sí mycket gracias 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 los tres meses últimos nada más los ingresos de los tres meses últimos pero no de lo que paguen que hay no el estacionamiento porque quedamos sin estacionamiento y la mayoría para león es quizás el estacionamiento del mes de marzo 43.140, de mayo para el año 2.791 y de marzo, ya la de marzo fue por el año 2.791 y mayo 87.140, de mayo, ya la de marzo, ya la de marzo, ya la de marzo en Roma, ya la de militares, ya la de marzo, ya la de marzo, ya la de marzo, ya la de marzo y ya la de marzo. Nosotros lo estamos haciendo, estamos trabajando en conjunto, administración, patrón, de ingresos, de ingresos, de todo, para trabajar con las personas que están haciendo para necesitarse en los mercados. Perfecto, ¿no? Pero te acuerdas que no podemos dar esta decisión. Voy a dejar mis bocas aquí, recortar los lazados, y sí para que la conexión, motivarlos con esos colegios a que sí se pongan aquí. Entonces voy a votar, con permiso. ¿Están de acuerdo en aprobar todos los puestos? Muy bien, con eso, quedan agotados. ¿Por qué la cosa es ahí? ¿Por qué la cosa es ahí? Sí, me traen mucho a los 100 mil puntos, que esto podría ser pares, pero bueno. No, por eso referíamos a Tacho, que si, si no, para tratar los dictámenes de su padre, bien buen día. Por eso es importante que no se haga todo en marzo. Claro, claro. Sí, sí. Entonces... Aléctrico, perdí, cargamos. Sabemos que todos estamos a la hora del día, pero vamos a visitar el trabajo de todos ustedes. Haciendo las 11 horas con 5 minutos, el día 26 de junio, damos nuestra invitada a la sesión número 26, desde 25, hasta la sesión número 25, de Hacienda, no, de 16, de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias. Gracias. Adiós, sí.